Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver otro uso que tiene System que me están pidiendo mucho y es cómo hacer páginas de estilo Linktree. Linktree o BioLinks son webs de una sola página que muestran una serie de enlaces. Bueno, pues hacer esas páginas en System es súper fácil y las puedes hacer tan sencillas o tan complejas como tú necesites. A diferencia de otros constructores como Linktree mismo, vamos a abrir Linktree. Vamos a poner aquí Linktree. Mira, Linktree que es LinkBio, hay un montón de este tipo. Vale, entonces le voy a dar clic y vamos a ver el tipo de paginitas que tienen ellos. Mira, son este tipo. Aquí están, súper monas, muy bonitas. Tú puedes poner tu nombre y hacer una serie de cosas. Hay muchas. Bueno, pues hay otras herramientas como Canva. Canva también tiene este tipo de paginitas, pero tienen el problema que tienen esto, Linktree, si la quieres gratuita y si no tienes que pagar. En Canva lo mismo, tienen esto y si no tienes que pagar. O descargarla como PDF y ya pues no es lo mismo. En System, ¿ves? En System, con la versión gratuita, que es esta la versión gratuita, tú puedes hacer hasta 15 páginas. 15 páginas en 3 túneles de venta. Puedes tener un túnel con 15 páginas, 3 túneles con 5 páginas cada uno, 2 túneles con 7 y 7 y te sobra una por separado, o 15 túneles de una página. Eso ya es a gusto. Vamos a ver cómo se hacen este tipo de paginitas en la versión gratuita. Si tienes la versión de pago, mucho mejor, porque si es con la versión de pago, puedes tener hasta 3 dominios y con la gratuita solo uno, 10, ilimitados, en fin. Con la gratuita tú tienes la sobra para muchas cosas, aunque yo siempre, siempre sugiero la versión de pago, al menos de Startup, al menos, porque cuando conozcas bien a System, vas a necesitar mucho más que esto, porque ahí puedes construir tu negocio completito. Pero bueno, no nos desviemos. Túneles. Yo tengo ya 3 túneles y no puedo hacer más, así que voy a aprovechar alguno, este por ejemplo, Best Traffic Software, para hacer ahí mi paginita. Ya tengo 2 páginas ahí, así que voy a crear una etapa. Le voy a dar clic en crear una etapa. Y voy a hacer aquí mi bio link. Tipo. Y el tipo, para mí, va a ser página de captura. Puede ser el que quieras, el que tú quieras, por ejemplo, página de venta, de pago, la que tú quieras, porque va a ser un link envío. Vamos a poner la página de captura y vamos a guardar. ¿Ves? Ahí está mi bio link, que es esta. Tú puedes elegir de las que ya tiene, ¿ves? O hacer una desde cero. Vamos a elegir aquí una, pero la vamos a transformar completamente. Una que tenga más o menos el formato que nosotros estamos buscando para un bio link. Esta, por ejemplo, ¿ves? Le voy a dar a seleccionar. Ni siquiera la voy a previsualizar. La tenemos ahí. Le voy a dar clic al botoncito para que se llame mi bio link. Y le voy a dar a este botón. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo. El fondo a mí no me gusta, así que lo voy a cambiar. ¿Qué fondo voy a hacer? Bueno, pues uno que sea súper bonito, estilo estos. ¿Dónde lo voy a hacer? En Canva. Canva es gratuita y te va a dejar hacer muchas cosas. Lo primero que voy a hacer es un diseño nuevo personalizado. Le voy a decir Custom Size porque yo lo quiero solo para mí. 1200 x 1900 píxeles. ¿Por qué 1200? Porque es el tamaño normal de una web. Y 1900 para que sea muy largote y me abarque toda la página. Le voy a decir Crea Nuevo Diseño. Y lo único que voy a hacer aquí es el fondo. No quiero otra cosa, solo quiero el fondo. Got it. Esto ya afuera, que me lo quite. Y lo que voy a buscar en mi caso es un degradado, Gradient. Un gradiente. Y le voy a decir Elementos. Gradient. Como ves, aquí hay muchos gradientes. Estos que tienen el Edu son de pago. O bien, puedes tener la versión de pago. Yo la tengo. O la versión gratuita. Con la gratuita es suficiente. ¿Ves? Aquí dice Gradient. Gradient Shape. Graphics. Fotos. Vídeos. Hay un montón. Voy a poner yo en Graphics. Y voy a buscar un gradiente completo gratuito. Como no veo ninguno gratuito cuadrado, puedo poner este, por ejemplo. Míralo. Lo hago grandote. A toda la página. ¿Ves? Que me cubra toda la página. Y ya tengo ahí mi página de degradado. Ahí está. Súper bonita. Yo puedo cambiar el color del degradado. ¿Ves? Aquí hay... Estos son los colores que tiene. Y yo puedo cambiarlos. Puedo poner, por ejemplo, el Yellow. ¿Ves? Y aquí en esta parte de abajo se queda más bonita. La que tú quieras. Le voy a dar Control-Z. Y ya está ahí. Hay técnicas más avanzadas para degradados. Que en este vídeo no te voy a mostrar. Porque no tiene sentido. Vamos a hacer una página muy rápido. Vamos a... Me ponen las recomendaciones mágicas. Le vamos a dar Seed. Mira esta, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Hay tipos más bonitos, pero son de pago. Estos son de pago. Así que vamos a seguir trabajando con el gratuito. Por si tú no tienes la versión de pago. Que no se te dificulte. Voy a poner este. Y lo voy a hacer también grandote. Lo acomodo bien ahí. Y voy a usar este en lugar del otro. Lo voy a poner. Y simplemente lo voy a descargar. Share o descargar. Si lo tienes en español, pues será compartir. Yo como lo tengo en inglés, por alguna razón, no lo he cambiado. Le pones JPG para que sea más rápido. Y lo descargas. Bueno, te ponen el anuncio, bla, bla, bla. Ya que lo tengamos descargados, vuelvo a System. Aquí a mi embudo. Y fíjate que aquí viene esta sección. Pero yo no quiero la sección. Quiero toda la página. Entonces, me voy a ir a donde dice Configuración. ¿Ves? Y ahí, en Configuración, me voy a ir a donde dice Color de Fondo, Imagen de Fondo. Y voy a dar clic aquí. Y voy a poner la imagen que acabo de hacer en Canva. Y ya está. Le doy a Agregar. Aquí no la voy a ver hasta que quite esto. Así que me voy a ir hacia arriba. ¿Ves? Ahora sí, cojo la sección. Fíjate que está en verdecito. Ahí la sección. Y voy a quitar aquí donde dice Imagen de Fondo. Le doy aquí. Clic. Ahí está. Mira qué bonita. ¿Ves? Súper, súper bonita. Esto, ves que viene el terrenglón o rango. Viene colores de fondo. Y luego vienen bordes. Las voy a quitar. Mira, ves, borde, borde, ninguno. Fuera bordes. No quiero bordes. Y este color, este blanco, tampoco lo quiero. Así que me voy a ir a donde dice Color de Fondo y se lo quito. Ahí está, mira. Como no quiero esto, fuera, no lo quiero. Esto, no lo quiero. Esto, no lo quiero. Y lo único que voy a conservar es este botoncito. Y aquí yo voy a poner lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner arroba, para que sepan que soy yo, arroba, Betty Romerito. Sin más. Lo voy a poner en blanco. ¿Ves? Y este color no se busca aquí. Se busca aquí. Lo voy a poner blanco. ¿Ves? Súper chulo. Lo voy a hacer en una fuente más pequeñita. ¿Ves? Está 56. La voy a bajar a 30. Menos, menos todavía. 24. 26. 24. Si la fuente no te gusta, la puedes cambiar. Donde dice fuentes, aquí dice Perfly. A mí me da un poco igual, pero vamos a poner un roboto. Mira, mucho mejor. Y vamos a ponerla 20. 20. Listo. Y arriba de esto voy a poner una imagen. Entonces, es tan sencillo como coger esto y poner una imagen. Ahí. Y aquí puedes poner tu logotipo, tu foto, lo que quieras. Me voy a ir nuevamente a Canva. Voy a hacer otro diseño. De 500 por 500. Para que sea estilo logotipo. Y voy a poner ahí una foto de una persona cualquiera. Como yo soy chica, pues pondré una chica. Una chica mona, porque total va a ser mi avatar. Así que voy a poner elementos. Y voy a poner chica bonita. Y voy a poner fotos. Voy a quitar esto. Got it. Y voy a poner una chica bonita con la que yo me sienta representada. Esta mismo. Y aquí lo que voy a hacer es hacerla lo más grande que pueda. Canva tiene la posibilidad de hacer la imagen circular. Voy a duplicarla para que veas que pueda ser la circular. Y lo voy a ir aquí a Marco. En inglés se llaman frames. Y hay redondos. ¿Ves? Le das un redondo. Y puedes meter esta foto. Ahí. Le das un clic. Las entras. Y ya está. Luego la haces grandota. Con las esquinitas. Siempre tirando con las esquinitas. Ahí está. Y queda redonda. O. O. Esta cuadrada. Tú la puedes hacer redonda desde System. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo de la manera difícil. Esta es fácil. Porque la haces redonda y ya la tienes. Si la quieres redonda. La puedes conservar cuadrada. Pero a mí me gustan redondas. Fuera. Esta. Tal como está. La voy a hacer más grande. Para que me quepa la cara. Y. El recorte sea perfecto. Ahí. Ya está. Y simplemente le voy a volver a descargar. Descargamos. Nuevamente en JPG. Para que me pese menos. Descargo. Me voy a System. Y en System. Voy a seleccionar mi imagen. Ahí está. La tengo. Ya está. La agrego. Ahí se ve súper fea. Bueno. Pues lo primero que voy a hacer es bajarle la distancia. Bajarle el tamaño. ¿Ves? Así por ejemplo. Ciento sesenta. Ciento cincuenta. La voy a dejar. Ciento cincuenta. Y. Me voy a ir. A donde dice. Bordes. Dice radio del borde. Este radio. Y lo voy a poner. Todo. Súper grandote. Por ejemplo. Sesenta. 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 ¿Ves? Y ahí ya queda cuadradita. Que no me gusta. La quiero redonda. Cien. 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 Y ya la tengo redonda. ¿Ves qué fácil? Súper bonito. Y además puedo ponerle algún estilo. Sólido. Punteado. Guiones. Si lo hay punteado. Le puedo poner un color cualquiera. Por ejemplo. Blanco. Es ahí blanquito. Y. Vamos a poner el ancho en dos. No. Uno está bien. El borde entero. O solo una parte. Y así lo voy a dejar. Lo vamos a poner en una pequeña sombra. Sombra intensa. Ahí está. Mira la ves. Ahí. Por ahí se ve. Pero no me gustan los bordes. Así que los bordes los voy a quitar. Ninguno. Simplemente con la sombra. Ya está. Ya la tengo. Y aquí voy a poner los enlaces que yo quiera. Por ejemplo. Aquí dice enviar formulario. No. Este botón. No quiero enviar un formulario. Le doy clic. Y le voy a poner abrir URL. ¿Qué URL? La que yo quiera. BettyRomerito.com Por ejemplo. HTTPS. PS. Siempre los pongo al final. Listo. Ya está. Quiero otro botón. Lo duplico. Quiero otro. Lo duplico. Quiero otro. Y así tantos como quieras. Queda súper bonita. Le vamos a dar a guardar cambios. Y vamos a verla. Mira qué bonita está. Súper bonita. Es bonita. Es una página bonita. Y tú puedes hacerla tan bella o tan fea como tú la quieras. Y sobre todo lo bueno es que ya tiene tu dominio. Y en tu dominio tú puedes hacer ya muchas cosas. Es así de fácil. Si quieres que estos botoncitos se muevan o que se mueva solo uno. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira. Si yo le doy clic a este botón. Hasta abajo, hasta el final. Dice ID del atributo. Este es el ID de mi botón. Este es el ID. Voy a necesitarlo para hacer que el botoncito se mueva. Vamos a ponerle un poco de código HSS. Pero no te asustes que es muy fácil. Le voy a dar clic. Ya está. Y me lo voy a guardar ahí en un blog de notas o de memoria. A continuación lo que voy a hacer es poner un elemento HTML. Me voy aquí. Dice código HTML. Lo arrastro. Lo pongo aquí. Este elemento no se va a ver. Le voy a dar a las pita. Y se aparece esto de editar código. Le doy clic. ¿Ves que aparece esto ahí? Lo voy a quitar. Lo voy a poner el ID del botón. Y al principio le voy a poner una almohadilla. Ahí está la almohadilla. Y lo voy a guardar de momento. Porque voy a ir a buscar el código. Voy a buscar el código para hacer que este botoncito. Que es este. Rebote. Bueno. Este es el código que tienes que copiar tal como te lo voy a poner. Te das nuevamente a editar el código. Le voy a dar un Enter para conservar eso. Lo copio. Y aquí donde dice ID botón. ¿Ves? Este. Quito ese botón. Fíjate que está dos veces aquí y aquí. Lo quito. Y lo pongo donde yo quiera. Control C. Ahí. Y pongo el otro botoncito aquí. Control V. Listo. Tiene aquí un font size. Y un border. Esos se los voy a quitar. Pero tú no te preocupes que a ti te voy a poner el código ya limpio. Voy a quitar esto. Que no me interesa. Esto. Que no me interesa. Y todo lo demás lo voy a dejar igual. Me parece que guardo. Y esta parte de arriba ya no la quiero. Style, style. Y guardo. Esto está mal. Guardo. Y me voy a verlo nuevamente. ¿Ves? Y míralo. Cómo se mueve. ¿Lo ves? Míralo. Los demás no se mueven porque no tienen el código. Si yo quiero que se muevan todos. Lo cual sería una tontería. Porque yo quiero llamar la atención sobre un botón. No sobre todos. Solo un botón. ¿Qué botón es más importante para mí? Entonces el botón más importante para mí es al que yo le voy a poner el código. ¿Ves? Ahí. Si lo quiero en todos. Bueno. Pues me voy al editor nuevamente. Aquí. Ya sea que repita este con clonar. Y lo haga por cada botón. O ponga todos en el mismo lugar. Le doy clic. Me voy al código. Acuérdate que esto es muy importante. El ID del botón. Me voy al HTML. Lo edito. Y vuelvo a poner todo otra vez con el nuevo botón. Es decir. Todo esto. Voy a copiar aquí. Todo lo vuelvo a copiar. Control C. Lo vuelvo a pegar aquí. Control V. Copio este código. Control X. Y lo pongo donde aparece. Control V. Y aquí otra vez. Control V. Es la forma más sencilla. Le voy a guardar. Le voy a guardar. Y vamos a verlo nuevamente. ¿Ves? Ahora no se mueve. No se mueve. Se mueve. Se mueve. ¿Ves? Súper fácil. Tú el código te lo voy a dejar aquí abajo. No te preocupes. Y también te voy a dejar el enlace a esta paginita. Para que tú la puedas clonar sin más. Si te fijas tiene un espacio blanco aquí. Y aquí. Vamos a quitarle esos espacios blancos. Se quitan desde la configuración. Le voy a dar en configuración. Aquí donde pusimos la imagen. ¿Ves? Aquí. Dice centro. Tú la vas a poner. Donde dice predeterminado. Le das clic. Y le vas a poner rellenar. 100% anchura y longitud. Clic. Tú no vas a notar nada. Guardar. Pero. La página sí. Fíjate. Quiero que la veas antes. Los espacios en blanco. Y ahora le vamos a dar aquí. Ya está. Se han ido esos espacios en blanco. ¿Lo ves? Y ha quedado. Súper bonita. Y además tú puedes aprovechar. Para ponerle aquí cualquier otra cosa. Por ejemplo. Le pones otro renglón. Le voy a ir. A poner. Una sección nueva. Como ya tiene toda la imagen puesta. Una sección. ¿Ves? Aquí abajo. Aquí. Esta la voy a fraccionar. En tres columnas. O cuatro. Por ejemplo. Cuatro columnas. Y aquí. Yo voy a poner. Una imagen. Otra imagen. Otra imagen. Otra imagen. Y aquí voy a poner. Por ejemplo. El WhatsApp. Aquí el teléfono. Aquí el Skype. Y aquí mi dirección de correo. Por ejemplo. Evidentemente están súper feas. Tú las tienes que hacer bonitas. Yo sobre todo. Aquí. Las imágenes sean. Por ejemplo. De 98. ¿Ves? Chiquísimas. O menos. 98. Para que no las vuelvas a hacer todas. Pues esta la quitas. ¿Ves? Las quitas todas. Fuera. Trabajas con esa pequeñita. Fuera. Ok. Y esta la duplicas. La imagen. Duplicada. Y te la traes para acá. Fíjate que fácil es arrastrar. Duplicas. Y te la traes para acá. Duplicas. Y te la traes para acá. Y la puedes hacer súper bonita. Y súper útil. Sobre todo súper útil. Que en realidad estas paginitas. Tienen que ser útiles. Además de bonitas. Para aprovechar el máximo. Este espacio. Vamos a guardarla. Vamos a ver cómo se verían los cambios. Como no hay. Mira. Está el espacio. Pero no hay nada. Porque no hay imágenes puestas. Entonces tienes que poner una imagen. Por ejemplo. Vamos a poner una imagen ahí. Imagen. Le damos a una imagen. De las que ya tenga yo por aquí. Este por ejemplo. Lo agrego. Uy. Qué grande es. Vamos a hacerlo chiquísimo. Chiquísimo. Ahí por ejemplo. A menos. Así. Y esta imagen. Cuando le den clic. Yo le puedo poner. Abrir URL. Y le voy a poner. Por ejemplo. Se me ocurre. WA. Link. Slash. Y el número telefónico. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cero. Y ya está. Y cuando ellos le den clic aquí. Automáticamente se va a ver. Se va a abrir mi WhatsApp link. Súper fácil. Súper útil. Le voy a dar a guardar cambios. Se ve horrible. Porque está súper feo. Súper fea esa imagen. Y la idea es que sea bonita. Mirala. ¿La ves? Pero quiero que veas. La belleza de la página. Es una página bella. Limpia. Lista para trabajar. Y en tu dominio. Sobre todo en tu dominio. Hecha con System. Si tienes System gratuito. Esto. No lo puedes quitar. Si estás en System de Pago. Esto es opcional. Así que bueno. Si estás en la versión de Pago. Esto se puede quitar. Y si no. Pues ahí lo dejas. Que no estorba. Y si alguien le da clic. Oye. Te puedes ganar una comisión. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado este tutorial. De Systemayo. Como puedes sacarle el máximo provecho. Haciendo. Haciendo en este caso. Una paginita. Estilo Linktree. Estilo BioLink. Que te puede ser útil para todo. Como soy una fanática del diseño. Esto lo voy a quitar. Porque se ve feísimo. En esta página. Porque está mal hecha. Pero cuando ya la hagamos bien. Se va a ver súper bonita. Bueno. Ahora sí. Ya está. Yo te la voy a dejar. Aquí abajo en los comentarios. Te voy a dejar también el código. Para estos botoncitos. Tú simplemente copia y pega. Lo único que tienes que cambiar. Es lo que ya te he dicho. Aquí. Del botoncito. Este. Lo copias. Esto. Y lo pegas. Porque este es tu botón. Este es el mío. Pero tú tienes que cambiar el tuyo. Y por último. Vamos a darle clic. A este botoncito. Que es un teléfono. Clic. Para que veas. Como se ve. En formato móvil. En formato móvil. No hemos quitado esto. Y hay que quitarlo. Por separado. Le doy clic. Al rango. O renglón. Le voy a poner. Aquí. Sin borde. Voy a deshabilitar. Todo lo que pueda deshabilitar. Sin color de fondo. Ya está. ¿Ves? Esta fuente queda muy grande. La voy a hacer pequeñita. Por ejemplo. A 20. Estos botoncitos. Bueno. Están bien. Pero si tú ves que quedan muy separados. En el formato móvil. ¿Ves? Se quedan separados. Se quedan feotes. Le das clic. Y. Te vas aquí. Donde dice. Inferior. ¿Ves? Que dice 39. Le pones por ejemplo 15. ¿Ves? Ahí. Sé que. Ya se ve bonito. Aquí. 39. No. Le ponemos 15. Aquí. Se me ha ido. 39. No. Le ponemos 15. Y ya está. Ya está en formato móvil. Súper bonita. Listo. Asegúrate siempre. De revisar el formato móvil. Antes del formato ancho. El formato móvil. Es lo más importante porque la gente actualmente usamos cada vez más móviles y menos el formato de PC. Ahora sí. Ya la tienes preparada. La plantilla está preparada para móviles. Y cuando tú la vayas a descargar aquí abajo en la descripción del vídeo. Ya la tendrás habilitada para la versión móvil. Esta la puedes cargar en tu versión de pago o en tu versión gratuita. Ahora sí, Marketer. Me despido. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Que lo puedas poner en práctica. Que veas que no es complicado hacer páginas bien bonitas con System junto con Canva. ¿Ves? Que hemos usado Canva dos veces. Una para el fondo de la página y la foto. Bueno, la foto no. La foto ya tú la tendrás. Y puedes hacer estas paginitas. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Y aprovecha al máximo System. Si puedes, yo te recomiendo la versión de pago. Y si no, bueno, puedes intentar con la gratuita hasta el máximo. Y luego ya pasar a la versión de pago. Te envío un abrazo. Recuerda compartir este vídeo con tus amigos emprendedores. Porque aprovecharéis todos de las bondades de System.io. Un abrazo, Marketer. Y nos vemos en el siguiente vídeo.